La pista lote número 102, lote número 102, son 8 hembras de levante, 8 hembras de levante que pesaron 1,580 kilos, promediaron a 197, llegaron de San Luis, Antioquia, San Luis, Antioquia es la procedencia, 8,000 pesos es la base por ellas, 8,000 es la base, lote 102, pesadas a las 2 y 21, 2 y 21 de la tarde fue la hora en que se pesaron estas 8 hembras de levante. Las hembras de levante.